La búsqueda del ciervo perdido. Vamos a ver si lo pillamos ahora. A ver si, tío, se puede hacer algún ciervo por aquí. Terminamos esta misión de hoya. Encontramos al abuelo de Nadia. Y todos contentos, pero para eso tendría que aparecer un ciervo que no aparece. No hay ciervos, tío. No hay ciervos. Hay ardillas. Hay ardillas, pero necesito un hígado de ciervo, creo que era. No, no de ardilla. No hay desafío opcional esto. Parece que cada vez que paso por aquí, pero nunca he terminado de verla. A ver. Ya. A ver, aquí hay un ciervo muerto. Ah. Vale. 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 en los niveles inferiores de la fundición de cobre donde lo usaban para acabar con las termitas en verano. ¿Estás segura de que es el mismo compuesto, Nadia? Estoy segura de que es el compuesto que mencionaba la receta de la abuela, pero no sé si será seguro beberlo. Pues vamos a averiguarlo. Voy a hacer ya. Vale, pues tenemos ahí la ubicación, ¿no? Que es cerca de... del objetivo de historia. No me gustaría que continuase la historia. Mira, ahora voy a contrarre un ciervo. Pues lo he enganchado, ¿eh? A ver, ya que lo he enganchado voy a coger las pieles. Voy a coger las pieles que nunca se sabe después cuando va a hacer falta. Esto es por aquí. ¿Ahora? ¿Está de aquí? ¿Por la cueva? ¿Esto es una de esas cinco cuevas que podía explorar aquí o qué? Sí. ¿Es un baúl? Me parece que haya lobos. Componente de subfusil. Vale, me gusta. Vale, pues mira, pues... No vine buscando nada. Simplemente vine con la intención de explorar la cueva y encontré... No es oro, pero encontré un componente de subfusil. Vale, la historia ha continuado por ahí, pero yo no quiero ir ahí. Yo no quiero ir a la continuación de la historia. Vale. Asciende por la fundición de cobre hasta la entrada de la mina. Está cerrado. Me quedo en que momento, por cierto. ¿Me dejas hacer viaje rápido? Sí. Lo pienso un poco todos los días. Bueno, eso ya no lo vamos a escuchar, ¿eh? Bueno. Hemos leído esto. Al hijo de monedas ha actualizado... eh... revelado. Más propaganda. Más propaganda. Bueno. Vamos mejorando a nivel de ruso. La continuación, ¿por dónde continúa esto? Teníamos más misiones, ¿verdad? Antes de seguir. Localiza y libera a los prisioneros. Me gustaría hacer esto. ¿Puedo hacer esto? Encuentra el área de guardias reguladas. Recupera pruebas arqueológicas de descubrimiento. Vale, vale, vale. Acabo de marcar esta, ¿no? ¿Sabe dónde es? Vale, acabo de marcar esto. Vale, porque esto de Baba Yaga es aquí a la izquierda. Bueno, mira, voy a seguir un poco ahora mismo aquí de... Voy a seguir por este camino. No sé qué voy a encontrar. Porque quiero terminar lo de Baba Yaga, ya que nos metimos, tío. Vamos a terminarlo. Ahora ya he ido por radio. Bueno. Ojo. Pero esta parece un juguete. ¿Qué me estoy pidiendo? Estas piezas me suenan de algo. Sé que he visto algo parecido antes. Pues son piezas de Lego, ¿no? No, no. Lego no es. Bueno, mira, está todo aquí para romperlo con cuerda, ¿eh? Sí, yo he pillado. Que yo de momento voy pillando las cosas. ¿O qué? Pongo esto así, ¿veis? Que parezca el amarillo. No, esto sí no... Sí, no. Está abierto el camino aquí. Sí, está abierto el camino aquí. Me tengo que revenir con Jacob, por lo visto, allí arriba. Pero bueno, yo voy a... Voy a intentar hacer esto del... Puesto químico este que había que buscar por aquí arriba. Por este otro lado. Por aquí para escalar va a ser que no. Ojo. Pues se ha echado mal de agarrarse, ¿eh? Se ha echado mal de agarrarse y... ¿Qué diría más? Puede agarrarse. Lo que es Lara como persona, puede agarrarse ahí. Otra cosa es que el juego me lo permite. Vamos, que Lara se pueda agarrar ahí, creo que es bastante evidente. Oye, ¿cómo voy a estar allá atrás, tío? No lo entiendo. Vale, aquí se puede subir. Ah, mira, aquí. Aquí es, ¿no? ¿Parece? Sí, parece. Pues voy a pillar aquí todo lo que pueda. Y todo lo que haya. Aquí, ¿qué? Aquí tenemos que darle con la ganzúa. Como lo que sea. Pepello, resto, pepello no sé qué. Y esto es lo que buscaba, ¿no? Me encantaría saber cómo ha llegado esta gente hasta aquí. He matado a estos dos, supongo que habrá alguno más. Pero cómo ha llegado esta gente hasta aquí, que mozón todo. Por favor, le intentamos buscar un poco de lógica al juego. Eh. Tío, se tenía en rojo. No sé qué me han tirado, no sé qué me han tirado, pero... Bueno. He intentado ir con el arco. Pero que no. Pues fusil en mano. Vale, sí. ¿Por qué han venido a atacarme? Pues no tiene ningún sentido. Es que... Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, a ver. Aterrizar a esa tráctica. Se produce siempre en silencio. Venga, vamos a ponernos esta. Aterrizaje sigiloso. No me apetece leer ahora todas las habilidades disponibles. Entonces... Aquí tenemos una mejora. Eh... ¿Tú ves? Ah, el subfusil. En el fusil exacto, ¿qué podemos hacer? Más cómoda que reduce el retroceso para una mayor estabilidad. Mira, pues esto creo que no se va a venir muy bien. Porque de estabilidad vamos cortos. Y aquí... Pues no sé si hemos visto todos los trajes, la verdad. Guarda bosque siberiana. A ver, ¿esto lo hemos visto? Creo que sí. ¿El siguiente? Chaqueta de cuero. Bueno, pues vamos a ir con chaqueta de cuero. Quizá un poco... Quizá Lara va a pasar un poco de frío, pero... Pero vale. Y ahora... Eh... Tenemos un campamento aquí. Deja rápido, está aquí. Vamos. A ese campamento de la cuenca maldita. Y vamos a continuar con esta mini historia de... De babayaga, de no sé qué. Que no sé si es un DLC... No sé lo que es, pero bueno. Yo lo voy a jugar ahora. Vale. Igualmente lo iba a jugar. Porque se ve que no es una misión secundaria... Como las otras, ¿no? Que... Que es una misión secundaria sin más. Esto es una misión larga. Es una mini historia, digamos. Más que una misión. Y... Y lo iba a jugar sí o sí. Ahora o... Al terminar el juego. Y bueno, pues... Luego ahora. Luego ahora. Vamos cogiendo algunas recompensas. Y... Y yo creo que nos va a venir bien. Vamos mejorando a Lara. ¿Vale? Así que... Quiero que nos viene... Que nos viene bien. Ojo. Ojo. Vale. Evitamos drogarnos, ¿no? A ver si vienes y acompañas. Que estamos buscando a tu abuelo y... La espanta pájaro. No solo Lara. Y eso es donde apareció la bruja. La casa esta... La casa esta mágica, ¿no? ¿Por este lado? Ve. Era tan real... Parecía tan real, ¿verdad? Ojo. Todo se ha ido al traste. Perdimos al anciano al entrar en la cuenca. Perdimos a Fischer. Y a Parker. Sencillamente... Desaparecieron. Sin rastro. No podemos confiar en nuestros propios ojos. Vemos cosas... Cadáveres o peor... Cosas que caminan tan enormes que ocultan las estrellas. Ya no sé qué es real, ni si lo real existe siquiera. ¿Serán los ojos? Tenemos que librarnos de ello. Ya no me tiemblan las manos. Primero le toca a Billings. ¡Quieto! ¡No te muevas! Flipándolo aquí, pero muchísimo. Esto es el equipo de la Trinidad. Me vi pasar justo por al lado la última vez. Eso sí, no hay cuerpos. Quizás siguen vivos por ahí. Eh, sí. Con la suerte que tenemos, irán vivos. ¿Y por dónde me meto, tío? La verdad que voy un poco perdido, ¿eh? Me he perdido en una búsqueda de mierda. Casi esperaba que siguiese aquí. Cuando la culpa de trabajar en el Gulag se volvía insoportable, tenía alguna rabieta, robaba algún destornillador, desordenaba papeleo. Gestos inútiles que nunca equilibrarían la balanza. Un día me pillaron corriendo un riesgo estúpido. Tu abuela, Serafima, tomó la palabra, se echó la culpa. Le pegaron sin piedad. Pero me salvé. Cuando encontré un momento para darle las gracias, ella escupió a mis pies. Me dijo que había arriesgado mi vida por nada. Me desafió a hacer más. Tienes tanto de ella en ti, Nadia. Al principio pensé que era una persona cruel. No reconocía mérito alguno en mis pequeños actos de desobediencia. Ese lugar, el Gulag, aplastaba la esperanza y devoraba cualquier minúsculo resto de dignidad que quedase. Cada día que no luchaba contra él con todo mi corazón, decía ella, era cómplice de aquella atrocidad. Exigía mi honestidad porque sabía que yo era capaz. Era la mayor amabilidad que nadie había mostrado conmigo jamás. Y la amaba por ello. No sé qué es el Gulag exactamente. Pero bueno, aquí cuento la historia de cómo el abuelo de Nadia ha conocido a la abuela. Eso sí, la historia es muy bonita y tal, pero estoy perdidísimo. Mira. ¿Ves? Yo no he venido por aquí, ¿no? Yo no he bajado. Pues sí. Sí, 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 sí. Yo he venido por aquí. Yo he venido por aquí la otra vez. Recuerdo que era como al frente, ¿no? Ah, joder, ahora me está marcando un punto. Igual antes también, pero yo antes no lo había visto. Ah, joder. No había visto esto antes. De todas formas, hemos encontrado ahí coleccionables y tal. Bueno. ¿Tiene que tirarlo? Sí. Sí. ¿Qué hay aquí? Ah, bueno, esos son los lobos que... Los lobos que matamos. Que se quieran lobos, vaya. ¿Y esto? ¿Yo he bajado por aquí? A ver, un momento. No sé si yo... ¿He bajado por aquí? No. No he bajado por aquí. He visto que se podía subir y digo... Algo habrá. Efectivamente, algo habrá. Sí, pero esto sigue, ¿eh? Sí, pero sí. ¿Eh? ¿Sí? Vale, por aquí sí he venido. Ah, joder. Sí, sí, sí. Sí he venido por aquí. Sí había venido por aquí. Eso simplemente para volver. Y yo he aprovechado y he cogido... Un tesoro de esos ocultos que no había visto. ¿Eh? Sube, sube. ¿Qué haces? ¿Puedes saber qué estás haciendo, Lara? Lara, por favor. ¿Voy a ir sin saltar? ¿Voy a ir sin saltar? Porque se está pegando aquí unas buqueadas importantes. Ahora estoy en la primera de las ruinas. Esto no parece un santuario. Era algo funcional. Veo cuerdas y engranaje de madera. Los fundadores construyeron teleféricos en el valle para mover personas y suministros entre las cumbres. Pero ahora están rotos. Eso debe ser. Intenta llegar a la cima. Yo voy para allá. Ahora estoy en el cañón. Te avisaré cuando llegue. Vale, muy bien. Vamos a escuchar esto. Está oscuro. Los otros están ahí fuera. Los oigo jadear. Tengo un momento de claridad. Pero se está yendo. Cada vez son menos frecuentes. Estamos enfermos. Envenenados. No lo sé. No importa. He olvidado por qué vinimos aquí. O quiénes éramos antes. Apenas recuerdo quién soy. Aquí hay alguien más. Camina entre nosotros mientras nos arrastramos y lloramos. Un espíritu. Una diosa. Un demonio. Ella susurra. Nosotros la escuchamos. La escuchamos. Madre mía, el equipo este de Bravo está... Está perdiendo la cabeza completamente. ¿Puedo interactuar con esta cuerda? Sí. Vale, pero si yo esto no lo conecto a nada. De nada. Porque esto no está enganchado a nada. Hostias. Que le ha dado el R1, tío. Es que creo que en el anterior juego le ha dado el R1. Creo. Vale, si yo ahora... Tiro esto. Y lo dejamos ahí, ¿no? Parece que podría atravesar ese camino. No lo sé. Es que ahora mismo tampoco sé muy bien qué tengo que hacer. Ojo. Se va moviendo esto. No se queda fijo. Déjame mirar un momento porque es que no sé qué tengo que hacer. Tiene que haber algún modo de sujetar las plataformas. Tiene que haber algún modo de sujetar las plataformas. Ahí también hay una cuerda. Ahí también hay otra. Estoy intentando mirar un poco. A ver qué puedo hacer aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que llegar hasta allí, ¿no? Digo yo. A ver, ¿tengo que llegar hasta allí? Sí, eso parece. ¿Cómo llego hasta allí? Podría conectarlas a ese poste. Podría conectarlas a ese poste. No sé a qué poste te refieres, Lara. Aquí hay... ¿Esto con qué lo puedo conectar? Con aquel de allí. Pero para conectarlo tendría que estar en uno de los dos. Imposible. ¿Este poste qué me dices? ¿Tiene una cuerda hasta aquí? Una cuerda hasta aquí no sirve de nada. Una cuerda hasta aquí no sirve de nada. Uff, Lara, echame una mananda. ¿Esto lo puedo girar entero a lo mejor? No, parece que se queda aquí, ¿eh? Este es el tope. Ah, vale, 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 vale. Si los dejo así en el tope... ...y ahora disparo desde este lado... ...se queda fijo. ¿Eh? ¿Se queda fijo? Y supongo que desde aquí, pues, podré llegar ahora, ¿no? Efectivamente. Desde aquí podemos llegar. Desde aquí, claramente, parece que el disparo... ...se hallo enfrente. ¿Qué suena eso, tío? ¿Serán las llamas? Vale, yo he tirado esto hasta aquí. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Tengo que cruzar de alguna forma. Tengo que llegar hasta allí. Hombre, diría que eso hay que levantarlo. ¿Cuál puedo elevar y bloquear estas plataformas para llegar? ¿Cuál puedo...? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál puedo elevar estas plataformas para llegar? ¿Cuál puedo elevar y bloquear estas plataformas para llegar? No te sigo, Lara. No te sigo, ¿eh? Ah, espérate, espérate, espérate. Ah, no me jodas. Vale, ¿puedo levantar esto? ¿Puedo levantar esta plataforma? Vale. Ahora bien, ¿cómo llego yo a la parte de arriba del otro lado? Y aquí tampoco tengo ningún poste que me deje... ...para dejar esto fijo. Va a ir callando, ¿verdad? Va a ir callando. La cosa es... Vale. ¿Puedo soltar esta cuerda? Es una gran pregunta. Necesito subir esto. Rápidamente, ¿venid para acá? Disparad una flecha aquí. ¿No sueltad otra cuerda? Que si no se ha sueltado otra cuerda, ¿cómo pretende que yo llegue... ...hasta la zona esta de aquí arriba y que aproveche esa plataforma? Que la otra opción que se me ocurre es soltar esto un poco. Yo tengo que soltar esto un poco y tengo que dejar las plataformas más equilibradas. Bueno, supongo que tendré que dejarla ahí, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, están más equilibradas. Igualmente no sé si llego. Claro, más equilibradas están. ¿Puedo meter por aquí abajo? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿eh? Estoy... Vamos, perdidísimo. Estoy perdidísimo. ¿Hola? ¿O por aquí a dónde llego? Quizá pueda usar una de estas cuerdas para volver. Es un gran honor que me hayan encargado supervisar la construcción de un santuario para los apóstoles. En la cuenca más lejana. El enclave descansa sobre los mismísimos lindes de nuestra recién fundada ciudad. Accesible a través de un cañón distante. Las cascadas naturales y los manantiales geotérmicos nos dan una oportunidad extraordinaria de emplear nuestros conocimientos combinados para crear un lugar de culto y reflexión solemnes que no solo glorifique la memoria de los apóstoles sino también nuestros recientes avances en construcción. Ya hemos superado al imperio que dejamos atrás. Llegaremos por la mañana y construiremos un templo como nunca antes se ha visto para honrar nuestro pasado y el futuro de nuestra ciudad. Pues está difícil llegar, ¿eh? Está difícil llegar, amigo. Está difícil llegar. Pues esto no tiene nada que ver con... con la forma de llegar allí. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Parecía que se agarraba por aquí. ¿No hay forma de que yo me agarre a esta cuerda? ¿Por qué realmente? Pero si yo me agarro a esta cuerda... No, 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 no. Estaba girando la cámara para mirar. ¿Desde la plataforma esta llego? Creo que no. Creo que no. Espérate, espérate, espérate. Porque lo que hay que hacer es eso. Espérate porque tienen toda la minta de que lo que hay que hacer es eso. Pero creo que la plataforma esta de la izquierda tiene que estar más alta. Me voy a poner aquí, pero yo creo que eso llega ya al tope, ¿no? Vale. Así no puede estar. Tío, esto es un puzzle aquí de la hostia, ¿eh? Yo creo que aquí... Yo creo que ahí se llega. Yo creo que aquí se llega. Ah, igual esta va para agarrarse a la cuerda, ¿no? Igual esta va para agarrarse a la cuerda. Igual esta va para agarrarse a la cuerda. A ver, dime que lo hemos hecho bien, por favor. Pues yo diría que llego. Yo diría que según están las plataformas llego. Madre mía. Que lo hable de puzlecita, ¿eh? Que lo hable. Lo puzzle. Vale. Mejor que corras. Uf. Increíble. 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 Tremendo puzzle ¿Qué hago con esto? ¡Hombre! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡El teleférico de la bruja! Vale, ¿y aquí qué? ¿Esta? El viaje de la casa de la bruja Yo estoy flipando con esto, tío ¿Esto se está moviendo? Sí Pues nada, pues... Teleférico de la casa de la bruja Y la tía que está aquí acompañando Tu bruja es muy astuta Todo lo que hay en esta cuenca está colocado para perpetuar el mito de Baba Yaga Y el polen hace el resto La última vez que vi el teleférico no se parecía en nada a esto ¿Qué has visto? Lo que cuenta la leyenda Una casa que camina sobre patas de pájaros gigantes Pero sin el polen no es más que un viejo artefacto Lo siento Siempre he creído la historia del abuelo Debe de ser, Rosa Alguien que conocía bien el mito Nadia, es posible que tu abuelo sepa quién era Dijiste que fue prisionero en el gulag No dije eso exactamente El abuelo era un guardia Mi abuela era la prisionera Era una científica brillante La trajeron a la cuenca para que ayudase en el estudio de algo que había en la ruina Pero entonces llegó la bruja El abuelo nunca se lo perdonó Matar a la bruja no se la devolverá Pero lo entiendo Ojalá le alcancemos a tiempo Ojalá le alcancemos a tiempo De verdad, la abuela ha superado todo esto que estoy haciendo yo ahora Si lo ha hecho es Dios Es imposible No puede estar más adelantado que yo ¿Qué camino ha cogido? Seguro que está por delante Segurísimo ¿Hay nadie? Nadia se ha quedado de aquí parada Hay una palanca Una palanca Pero a mí el objetivo no lo está poniendo aquí delante Nadia, ven rápido Sí, Nadia Que te gusta mucho ahí quedarte Nadia ¿Cómo? ¿Es por el polen? Ven, déjame Abuelo ¿Me oyes? Lo intenté No pude salvarla Lo intenté Tranquilo Me quedaré con él Es la hora Solo te queda una dosis más Aprovechala No pude Co�o Lo intenté Curio No pude ¡Gracias!